Te elegiré otra vida si me lo proponen Sería un honor el mío volverte a abrazar Y no sé en qué momento pudiste encontrarme Sin duda ha sido la mejor casualidad Me besas como si nada Yo siento como si todo Y es que solo con mirarte Basta para contestarte Cuánto quiero estar contigo Nada se ve complicado Y no sé si habías notado Que contigo quiero estar En esta y treinta vidas más Te mereces lo más bonito de mi parte Voy a cuidar de ti antes de mí Quiero ser tu pasado presente y futuro Y en los momentos duros estar para ti Llegaste así de la nada Y te convertiste en todo Lo que siempre había soñado El destino tenía escrito Mi futuro de tu lado Nada se ve complicado Y no sé si habías notado Que contigo quiero estar En esta y treinta vidas más Y que al final No haya un final Que nuestro amor se vuelva una eternidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!